Misterios y leyendas en PBO Hola, soy Nicole Salinas Villo y estos son los misterios de PBO. ¿Sabías que los árboles necesitan descansar? Ahora vamos a conocer por qué. ¿Sabías que la iluminación de la ciudad y otros factores afectan la buena salud de los árboles de tal modo que provocan su muerte prematura? Así es, un artículo publicado en el Journal of Ecology señaló que había evidencia de que la luz artificial de la ciudad afectaba el momento del brote de la primavera, en cuanto a la coloración de las hojas y al desprendimiento de las hojas muertas. Los investigadores señalan que los árboles urbanos son como los niños de la calle del bosque y agregan que las raíces de los árboles de la ciudad luchan por el suelo de los pavimentos que es más duro y además se calientan por la noche debido al calor irradiado de las calles. Por otro lado, en los bosques ocurre todo lo contrario y los árboles se enfrían. Por estas razones los árboles de la calle no pueden dormir y descansar como deberían. Otra de las razones por las que estos viven menos es que en el entorno humano la práctica de podarlos también les afecta, ya que usualmente los podan mal. Una corona severamente podada produce la reducción de la fotosíntesis y hace que la parte subterránea del árbol se muera de hambre. Todos estos factores de la ciudad hacen que los árboles que la habitan tengan efectos negativos en su salud, supervivencia y reproducción. Este fue el misterio resuelto de hoy. Recuerda que también puedes compartirlo para que más gente lo conozca. Con nosotros será. Hasta la próxima. Misterios y leyendas en PBO